Desde lo alto del Cerro San Cristóbal que circunda Lima, los chamanes de la costa, sierra y selva invocaron al espíritu de la montaña para que el mundo respire paz y armonía el 2024. En medio del incienso y el sonido de las maracas, pronosticaron el fin de la guerra en Medio Oriente. Llega su fin, pero a mediados de año 2024 todavía. Hemos visto que por fin Israel y Palestina alzan la bandera de la paz. Los chamanes también anunciaron quienes estarán en la final de la Copa América a disputarse en Estados Unidos en el mes de junio. La Copa América van a disputar Argentina con Uruguay, los dos. Brasil no se vio, se vio dos equipos celestes. Pero no solo a las montañas se encomiendan estos chamanes para sus predicciones, también a las energías del mar, que según dicen, anuncian un fuerte terremoto en América del Sur. La naturaleza está enfurecida y va a salir a relucir toda esa furia que tiene con un gran terremoto que va a suceder aquí en América del Sur. Está entre el país de Chile y Perú. Finalmente aseguran que la energía del mar les dio la respuesta sobre el próximo presidente de Estados Unidos. Hay muchas personas que están en contra de él, pero va a ser el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los chamanes concluyeron sus rituales agradeciendo por lo bueno y lo malo del 2023, pidiendo a las fuerzas de la naturaleza todo lo mejor en el 2024. En Lima, Perú, Liliana Choy, Telemundo.